Esto fue sólo el comienzo. Pudimos escapar de las garras de la mayor tormenta de la historia de América. Debajo de nosotros, cuando podíamos ver a través de nubes coléricas, divisábamos ciudades y bosques totalmente arrasados. Finalmente la tierra desapareció de nuestra vista. Fuimos prisioneros del viento, indefensos en las garras de la tormenta. Y nos preguntábamos cuánto tiempo más duraríamos allá arriba y cuándo regresaríamos a tierra de nuevo. ¡Capitán Harding! ¡Capitán Harding! ¡Capitán Harding! ¡Soy yo, Ned! ¡Capitán Harding! ¡Soy yo, Ned! ¿Ve a Argon, eh? No. ¿Y usted? Nada. Hemos llegado hasta una milla de donde se cayó. Ni rastro. Tal vez esté un poco más lejos. Por allí, ¿eh? No creo. Tendría que ser el mejor nadador del mundo para nadar esa distancia. No perdemos nada por intentarlo. Se ha ahogado. No tiene por qué decir eso. Vamos, quizás Pile haya visto algo desde las rocas. ¿Un mejillón, caballeros? ¿Cómo es que no está buscando al capitán, señor Spile? Porque estoy buscando comida. ¿Han visto alguna vez mejillones de este tamaño? Es asombroso, ¿verdad? Pero bueno, ¿buscando comida mientras el capitán no ha aparecido? Calma, Neve. Creo que no la encontraremos con vida. Ya les dije que se ha ahogado. Bueno, sargento, sírvase. Tome, es bueno para la salud. ¿Así? ¿Crudo? Claro, ¿por qué no? No, gracias. Venga, cómaselo. ¡Vamos! ¡Eh, humo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!